Comerciantes de polvos rosados exigen mejoras en la seguridad de la zona comercial. Según Pascual Chucuya, la municipalidad provincial ha recibido cerca de 15 millones de dólares, provenientes del 7% del arancel de la sofra Tacna. En reiteradas veces, los comerciantes han pedido el retiro de los centros nocturnos instalados en la avenida Pinto. Pascual Chucuya aseguró que los comerciantes de polvos rosados tomarán acciones si es que la municipalidad provincial no hace el retiro de estos centros nocturnos. Yo creo que la avenida Pinto ya no es la avenida Pinto de antes. La avenida Pinto hoy en día hay financieras, es una zona comercial, hay empresarios que se han establecido. Entonces, el trabajo hay que cambiar. El dirigente también denunció el malestar que viven en el control aduanero Tomasiri, los turistas que realizan compras en la zona comercial. Invocó a aduanas a capacitar mejor a su personal antes de enviarlo a campo. Hay un poco que no están respetando lo que es las franquicias turísticas, no están respetando las boletas, las declaraciones. Entonces, el turista sufre el exceso de control. Pascual Chucuya exigió al alcalde Carita cumplir con sus promesas electorales y mejorar la seguridad de toda la zona comercial. Además, lo responsabilizó de los actos que podrían devenir en los reclamos de los comerciantes por el cierre de los nightclubs.